Este señor, este señor que usted va a venir acá, dijo que nosotros estábamos afuera, sí, así como lo... Yo que salí en cámara, bien, sí, sí, bueno, está, no, nada, decirte que estuvo lindísima la herida Te quiero, vos sabés que te va a... y son las cabolas de varios conjuntos, eso está claro Sí, sí, el año pasado con la venganza, ahora con... vamos a ver el que viene que pasa Bueno, pero en serio, en serio, disfrute total, buen año, creo que la revista está contento por todo el trabajo que ha tenido La verdad que sí, fue un año lindísimo, la verdad, yo conocí una categoría nueva como es la revista Que tiene muchísimo laburo, porque la verdad que uno pasa por las murgas y hay laburo, por supuesto Pero en la revista hay que estar adentro para darse cuenta del laburo que tienen los bailarines Que están horas y horas ensayando y ensayando La verdad que es impresionante, yo quedé sorprendido con la cantidad de horas que meten laburando Aparte, viene trabajando casi de julio, de noviembre fue la prueba, no sé cuándo arrancaban a ensayar Vos te sumaste después, pero arrancaban desde julio prácticamente, venir hasta ahora a la liguilla, inclusive días antes a ensayar Sí, yo lo tenía casi todo pescado vendido Pero en realidad ellos venían metiendo ahora ya de julio, sí Entonces la verdad que ha sido un tremendo laburo Tremendo equipo con una humildad bárbara Acá no hay figura, no hay estrella Es un grupo de gurises jóvenes Yo no soy el más viejo, te aviso por la duda Hay otro que es Martín Garabedian, que es el más viejo Pero estás ahí al borde No, pará, no, mate Bueno, pero la verdad que es un tremendo grupo Y Katia también los lidera de una manera impresionante Y sin palabras, porque la verdad que todo lo que he aprendido en tan poco tiempo de lo que es la revista Me enseñaron muchísimo La última, cómo también el nivel de la categoría y cómo se ve también la definición Un espectáculo que por lo menos se risa, risa y funciona Hablando en serio Pero ahora el espectáculo de Función la divierte Que aparte tiene un mensaje Como es ponerse en el lugar del otro Y que a veces lo decimos pero no lo hacemos Y en este caso la revista lo hace Sí, es un espectáculo redondito vamos a decir así Que cubre todos los rubros Porque la revista canta, baila, hace reír Tiene un buen espectáculo No voy a decir algo que no es Por supuesto que no, merece el trabajo que hace Tabú, la compañía Que la verdad que son grupos, conjuntos importantes en lo que es la categoría Ya te digo, yo no puedo medir En canto te puedo capaz que medir Pero en baile no sabría qué decirte Pero sí decirte que Yo lo considero que sí Que la verdad puedes pelear No hay un por qué, no Podemos estar peleando Esa es una realidad Pero por todas las veces el mensaje justamente se deja Sí, viste me pusiste un aprieto ahí, ¿no? Me pusiste un aprieto Me pusiste un aprieto Bueno, me toqué mi cara el arranque de la nota Sí, no, te vengaste bien, estamos bien Pero la verdad que no, muy contentos Muy contentos todos por el laburo Hasta el día este hoy del teatro que fue impresionante